Hola que tal amigos, bienvenidos al canal TF Generations, el canal de las reviews efectivas En este video vamos a ver un unboxing de este set tan anticipado de figuras De Transformers War for Cybertron Trilogy Earthrise 2020 Clase Voyager, Cybertron and Villains, Skywarp y Thundercracker Aquí este set tan increíble que pues ya hacía falta, ya teníamos a Starscream Y pues ahora tenemos al fin este paquete Fue un poco difícil de conseguir, pero bueno aquí está Vamos a darle un vistazo, aquí pueden las figuras en su modo robot Y ahorita vemos más detalles cuando los saquemos Aquí un artwork, mi lengua deja de funcionar Aquí increíble de estos dos en su modo alterno Y por atrás pues hay las imágenes oficiales de los productos aquí de las figuras Bastante padre, si le damos la vuelta por acá Pues el artwork de Transformers Earthrise Bastante cool, pero pues ya lo habíamos visto Por encima Transformers, Decepticons, el pequeño Galvatron Y por abajo hay pues cosas obligatorias, ¿no? De la ley obliga Hasbro y bastante cool Entonces vamos a pasar directamente al unboxing Aquí ya hice el upgrade, ya no tengo mis tijeritas Ahora tengo aquí una navajita Vamos a pasar el unboxing Cortamos por ahí Cortamos por aquí, tenga mucho cuidado Aquí no tiene, creo que no Vamos a abrir Vamos a acostarlo para que sea más fácil Y lo sacamos aquí Uy Vamos a ponerlo aquí tantito del lado Vamos a ver que más viene en la caja A ver, a ver Es increíble el stand Este cartón es un poquito más duro que el de todos los demás Y bueno, ponemos aquí la caja Por un lado Y tenemos cosas oficiales Y tenemos aquí el instructivo Bastante cool Digo, pues es el mismo molde Entonces normalmente las instrucciones vienen de uno nada más Igual que Starscream Son iguales Repintado nada más Ahí, perdón Y aquí tenemos el evento principal Que son estas figuras Ahí pueden ver a Skywarp Ahí gritando Sáquenme de aquí A Thundercracker Creo que es la misma cara de Starscream Pero bastante cool Me encanta aquí su Su, como se llama Su esquema de colores Bastante padre Y vamos a sacarlos aquí de su prisión La sacamos Y Si quiere cortar esta madre No había probado estas tijeras Creo que estas no cortan Ahora vamos a hacer un segundo intento Y ahí ya cortó Por aquí parece que no tiene Parece que nada más Es de las piernas Por aquí también Y vamos a poner esto por un lado Ahora sí vamos a sacarlos de aquí De su prisión de plástico Con mucho cuidado Con mucho cuidado Ahí tenemos Thundercracker por un lado Y de este lado Vamos a hacer un poquito A más A ver Y listo Haciendo un poquito de limpieza Y pues Acomodándolos Ahí pues ya tenemos Estas dos figuras Thundercracker y Skywarp Ahí están Increíbles La verdad Me encanta Ahí su esquema de colores La verdad Si les estoy honesto Así de De primeras impresiones Me hubiera gustado Que el azul de Thundercracker Hubiera sido un poquito más oscuro Aquí A lo mejor no se ve tanto en cámara Pero es un poquito muy Muy brillante Como que tirándole al agua No exactamente agua Pero Más o menos El de Skywarp Creo que está bastante bien Me gustó mucho Este Tengo que trabajar En hacer esos reviews efectivas Porque Pues quiero hacer una comparación De De estos Con sus Literaciones de Classics Pues ya ven que estos son Inspirados en esos moldes Quiero ahí Ustedes que me digan Abajo en la descripción Si quieren que haga Reviews individuales De cada uno O pues ya que son el mismo molde Que los haga los dos Aquí Rápidamente Ya que lo tengo aquí Vamos a hacer una comparación Para que vean Oh Se siente bastante bien Ahí tener a los tres Por fin juntos Se ven Con madre La verdad les tengo que decir eso Y Pues déjenmelo abajo Y díganme si les gustó este video Déjenme un like Ahí para que me ponga a trabajar En las reviews efectivas Pues de estos tres ¿No? También de Siege No he hecho Sus reviews efectivas Y me tengo que poner las pilas Y bueno Síguenos en Facebook Instagram y en Twitter Para toda discusión Y ver galería Y noticias de estas figuras Gracias por ver este video Rapidito Y bueno Nos vemos en el que sigue Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video